Música Estamos volviendo a cosas que eran lo mínimo necesario, la necesidad mínima. Estas motos que tenemos acá es la primera vez en muchos años que la Gucci en Europa y en Estados Unidos encuentran clientes que tienen menos de 30 años. Estos chicos que están descubriendo una marca que es increíble, que tienen 95 años de vida, no están preocupados en tener 250 caballos como era mi preocupación cuando tenía su edad. Es más, la necesidad de gozarte una vuelta en moto como hicimos ahora, gozándote el panorama. Te cuento una pequeña historia. Yo tengo un hijo que ahora tiene 30 años. Cuando yo a mi mujer le regalo un racer para nuestro aniversario hace ya 5 años, un día salimos a las montañas y volviendo me la pide. Le digo, bueno, dale, volvamos. Llegamos a casa, se sacó el casco, no estaba sudado, pero se estaba riendo. Le digo, ¿de qué te reís? Eh, no está mal, eh. Le digo, ¿por qué? No, claro, descubrí que hay montañas, hay árboles. Y disfrutó otra cosa, que la moto, en el momento que estamos viviendo, no te tiene que estresar. Te tiene que dar el mínimo indispensable para pasar un buen momento. Después, si entramos en cuánto cuestan las motos hoy, en cuánto... Esto, por eso, estas motos son exitosas en Europa y en Estados Unidos, por eso. Porque están tocando necesidades que habíamos perdido. Y este grupo de gente las está descubriendo. Descubriendo que la moto es, como siempre digo, la moto es recuerdos. La moto nos permite encontrarnos en un lugar y gozar y tener memorias de otro tipo. La cosa más característica es el motor. O sea, las motos italianas, por natura, tienen el motor que es el corazón del producto. En el caso de la Gucci tenemos esta configuración de motor que es única. Única porque no solo te hace tener los cilindros en vista a todo el momento, pero también tener con el cardán y demás otro tipo de manejo. Fuimos a presentar la última Gucci, la MGX21, el bagger grande de MotoGucci. La gente en Sturges, en South Dakota, este verano nos paraba y nos preguntaba cómo habíamos hecho para dar vuelta el motor. Porque la marca no se conoce, en el ambiente Harley es una novedad, pero para ellos ver el motor... Claro, después cuando descubrían que era italiana, que esta moto tiene carbonio, tiene cosas que las otras motos no tienen, se quedaban maravillados. Porque eso son, cómo decir, es el heritage que tiene Gucci, que cuando uno lo descubre, después no lo podés aflojar, no lo podés largar nunca más. ¿Por qué? Porque no solo es una linda moto, pero cuando la manejás descubrís que tiene una... un subwoofer que solamente la Gucci lo tiene. La Gucci cumplió 95 años. Hace 5 años estuvimos... La Piaggio Larg lanza un programa de 10 años, estamos a mitad. O sea, la Gucci en 2021 va a cumplir 100 años. Y el nuestro objetivo es tener una Gucci completamente renovada. La Racer que ves ahí fue... La presentamos a Igma en el 2008. Y fue el primer momento donde una Cafe Racer... Uno podía comprarse una Cafe Racer directamente de un productor. Y no solo comprarla, pero la podés personalizar. Esto forma parte de... No solo... O sea, personalizar la nuez. Es cuando, como decía antes, la moto va a ser el medio que te va a permitir mostrarte cómo sos. Y en esto, Gucci yo creo que es la campeona. Esa fue la primera. Y después vinieron todo el resto. Nos siguieron. Y eso es lo que va a hacer Gucci todavía en los próximos 5 años. Vamos a mostrar siempre cosas que la gente va a entusiasmar el intelecto de estos jóvenes que están tratando de buscar algo que sea menos estresante de lo que hicimos hasta ahora. Por eso, lo que va a pasar en los próximos 5 años... Desde el 2006 estoy en Piaggio y me ocupo ahora últimamente desde Pasadena del Advanced Design de Piaggio. Porque mi interés en un cierto momento de la moto siempre para mí fue la posibilidad de moverme libremente y poder hacer cosas que con los autos no podías hacer. Yo nací... El día que nací, mi padre estaba corriendo una carrera y si no ganaba la carrera todavía estaba en el hospital de motos. Por eso nací en una familia que las motos y después los autos fueron... Era lo que hablábamos todo el día. Y como designer, como digo siempre, yo tengo que resolver problemas, no crearlos. Estamos mirando también a lo que puede pasar de acá a 5 a 10 años.